Alberto Ruiz Gallardón, uno de los hijos del ministro, niega ser el conductor del coche que huyó el sábado tras una colisión. El vehículo, según el diario El Mundo, se ocultó en el lugar donde vive el titular de justicia y sus escoltas fueron los encargados de tratar con la policía. Hay que recordar que Gallardón tiene cuatro hijos. Mientras tanto, la delegada del gobierno en Madrid ha calificado lo ocurrido de tema menor.